Mi loba sale activa y por la noche se reporta La se corta y no soporta que le digan Que tiene que hacer con su vida Cuando esta conmigo se pone a modo atrevida Porque ella es mi loba loba Se sube sola sola, no se enamora Ella tiene roto el coracora Y se aprovecha Porque ella tiene ese poder De mover esa burrón y gana paga de cien Que ella es mi loba loba Se sube sola sola, no se enamora Ella tiene roto el coracora Y se aprovecha Porque ella tiene ese poder De mover esa burrón y gana paga de cien Me acerco y se pone puti Yo le di guerra como Carlos Dutti Tiene un booty que me sabe a tutti Mueveme ese culeroti Se nota que el perreo es automático A los pibes no dejan todo maniati Me acerco y se pone puti Puti, 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 puti Me acerco y se pone puti Puti, 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 puti Puti, puti, putona La noche esta bomba y se detona Peligrosa como una pistola Esta loba anda suelta Cuidado que se meta en tu zona Y yo la meto si es que la veo sola Ok Mi loba sale activa y por la noche se reporta La se corta y no soporta que le digan ¿Qué tiene que hacer con su vida? Cuando está conmigo se pone modo atrevida Porque ya mi loba loba Se sube sola, sola No se enamora Ella tiene roto el cora, cora Y se aprovecha Porque ya tiene ese poder De mover esa burrona y ganar pagas de 100 Porque ya mi loba loba Se sube sola, sola No se enamora Ella tiene roto el cora, cora Y se aprovecha Porque ya tiene ese poder De mover esa burrona y ganar pagas de 100 Ok Este es el Jonsi, mami Mi hacer que se pone a putti Putti, 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 putti Mi hacer que se pone a putti Putti, 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 putti